Hace tres meses Edgar Franco Arroyo vino hasta las casetas de AQC para pedir apoyo. Su situación es tan complicada que ha recibido amenazas mortales. Mira, lo origina el hecho de que mi hermano pues defendiera a sus hijas, ya que uno de los vecinos que tenemos, que el hermano es ministerial, le trata de atropellar a mis sobrinas y a nosotros en varias de las ocasiones. Estos actos por parte de los supuestos agentes ministeriales, por atropellar a las hijas de su hermano en repetidas ocasiones, trajo el disgusto de la familia. Se llama César Cárdenas Rosas, Israel Cárdenas Rosas y su familia. Se armó una riña entre los hermanos ministeriales y la familia de Edgar Franco, por lo que arribó la policía municipal. Patearon la casa de Edgar para sacarlos a la fuerza. Muchas de las ocasiones se ponen a disparar en la calle, están bebiendo bebidas alcohólicas ahí de su domicilio, tienen un taller mecánico que es el otro hermano, y el cual es el que trae las patrullas, incluso porta también un arma cuando no es policía ministerial. Solicitaron audiencia con el fiscal de justicia del Estado de México, también al departamento de apoyo a la víctima, y no han tenido respuesta alguna. En muchas de las ocasiones nos siguieron, trataron de asesinarnos, en varias ocasiones acudimos al ministerio público, y el cual no nos hacía caso. Levantamos actas. A mi hermano lo matan el 27 de febrero del año 2016. Es algo muy extraño, porque a él lo ven por última vez a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana ya él ya estaba muerto. Lo fueron a tirar cerca de un río. Se sospecha que uno de los policías ministeriales fue el que dio muerte al hermano de Edgar. Sin embargo, esto no se ha podido comprobar. Perla Cárdenas Rosas, que es hermana de los ministeriales, amenazó a uno de sus vecinos, y dijo que el siguiente muerto sería Edgar Franco. Lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia, que esta persona que nos ha dañado tanto, que hemos tenido que abandonar un domicilio donde vivimos mi hermano y yo por 35 años, pues no se vale que por estas personas, y por no hacer su trabajo, las autoridades, pues nos tuvimos que salir. Y es un terror indescriptible el hecho que tengas que cuidarte todos los días al entrar y al salir. Para ACUSÉ, Ricardo Solabac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!